Música Me dije mami si me voy despoblao ya yo corono A una city que no me miren tal como soy Me dije mami si te vienes conmigo no te abandono Vente conmigo y nunca opines por donde voy Yo voy caminando muy tranquilo No quiero tratos con nadie no conozco ni al vecino Si me dicen una peli pongo la de Alpachino Y si hablan de música el disco de Barrio Fino El último de la lista es la escuela pa' elegir No comparten ya mis temas porque saben lo que di Pues verdad que mata yo pa'lante y to' pa' atrás No me invitaban a la fiesta cuando íbamos de crío Ahora dudan que me quieras ir pero piensa tío Me quiero ir ya pa' que no me vean el pelo Tú tocarás mi puerta después yo te toco el cielo Le dije mami si me voy despoblao ya yo corono A una city que no me miren tal como soy Le dije mami si te vienes conmigo no te abandono Vente conmigo y nunca opines por donde voy No saben ni mi apellido real y me quieren dar lesiones Un lobo solitario y estamos sin condiciones Harto de hipócritas, falsos, creídos, engreídos y en reones No cuento mi vida porque no me da la gana Quien quiera saber que se inventilla mañana Si te cogen cuatro vueltas porque el karma llegó Y todo se devuelve como me dijo la mamá Yo tengo tres amigos y te los cuento rapidito Una casa pequeña pero los tiene toitos No le llamo familia a quien es y no me ayuda Luego si yo me pego dirá donde está el primito No le canto nunca a gente que no me da el respeto Se quejan de lo que pongo pero no entiende el contexto Hay gente que me saluda felicitándome todo Y están los que no me miran apartándome de resto Ojalá que yo me vaya pronto ojalá me vaya Seguiré subiendo temas y sin tirar a la toalla Cuando yo coja dinero me voy a comprar un perro Y si no pa' me da igual me conformo con la cobaya A mi se me viene por un labio y hay un color Ahora siente que yo me pide Tan como soy Se mueve el toro